saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulo en este capítulo veremos que elsa y tanto horacio decidieron unir sus vidas casándose sucede que al mando se llevará la gran noticia de que elsa se ha casado con horacio para que éste será un golpe muy contundente ya que al mando de todo lugar quiere controlar la vida de toda su familia veremos como el mando estará amenazando de muerte a horacio y éste buscará la manera de separarlos y en otra parte en exclusiva veremos que andrés se estará enterando de la boda de elsa y esto para él será un golpe muy contundente ya como vimos que andrés le estuvo diciendo a esa que no la amaba pero esto no es así ya que andrés si ama en realidad a elsa así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides de dejarnos tu like